¡Hey amigos! Os invito a que entréis en la web AOEA, donde podrás comprar y vender objetos de tus juegos favoritos, incluyendo Diablo 2 Resurrected. Pero es que además ahora, si usas mi código, tendrás un 3% de descuento en cualquier compra de la web. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 2, en el cual vamos a estar hablando sobre las últimas noticias del parche o la actualización 2.4 de Diablo 2 Resurrected, publicado el día 15 de diciembre en la página web oficial de Blizzard, como podéis estar viendo. También os aviso de que este contenido de la publicación en la página web oficial de Blizzard no es definitivo y podría experimentar cambios. Esto viene siendo básicamente de que pueden arrepentirse de algún cambio y no hacerlo, o meter nuevos, o que vaya todo bien, incluso meter más cambios. Pueden variar según lo que ellos vean. Entonces, bueno, aquí vamos a comentar de que lo que está diciendo, que la clasificación de la jerarquía llega a principios del año que viene, pero no nos está diciendo el mes, ¿vale? Y todo este párrafo dice que el equipo se está esforzando para que sea todo más estable y que los jugadores podamos llegar al nivel 99 y tal, ¿vale? Y aquí los tipos de jerarquía que va a haber, que sería la jerarquía normal sin, bueno, serían los cuatro actos sin la expansión, y aquí jerarquía incondicional sin la expansión, y aquí tenemos lo mismo pero con la expansión, ¿vale? Sería la incondicional, que es esta de aquí abajo, incondicional con el Lord of Destruction, y lo mismo para el juego estándar, solo que no sea incondicional. Ya sabéis que incondicional es todo aquel personaje que lo subís con una vida a la que os maten, perdéis el personaje y todos los objetos que tengan, ¿vale? Entonces, evidentemente, este personaje no tendrá objetos compatibles con el modo estándar. El modo estándar tiene sus propios objetos y la forma de jugar incondicional, la jerarquía incondicional, pues tiene sus propios objetos. Luego aquí también nos pone que por primera vez los jugadores podrán desbloquear un montón de palabras rúnicas nuevas en el sistema de jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía hablamos de clasificación, de ladder, ¿vale? Es decir, las palabras rúnicas nuevas van a llegar a clasificación, ya lo pone aquí. Es decir, estas palabras rúnicas nunca han estado en el juego y no estarán disponibles en el juego sin jerarquía. Ya lo está dejando claro. Es decir, esto viene siendo de que en el juego del 2000, el original, Diablo 2 original, estas palabras rúnicas no han estado, pero es que además ya te pone que no estarán disponibles en el juego sin jerarquía. Es decir, en no ladder, no clasificación, no habrán palabras rúnicas nuevas. De la misma forma que la serie de palabras rúnicas exclusivas de la jerarquía en la experiencia de Diablo 2 original, ¿vale? Es lo mismo. Es decir, todo lo que sea en clasificación se va a quedar en clasificación. En no clasificación no se va a poder hacer. Luego, al final de la temporada, los personajes de los jugadores que las hayan creado se trasladarán a una nueva versión del juego sin jerarquía, que sería la no clasificación. Entonces, durante el comienzo de la siguiente temporada, los jugadores crearán un nuevo personaje de clasificación para empezar otra vez a obtener recompensas nuevas. Es decir, un personaje nuevo desde cero. Actualmente no tenemos ninguna nueva palabra rúnica para enseñarnos. O sea, ahora mismo no pueden poner imágenes. Pero no os perdáis la retransmisión del informe del desarrollo, que esto es lo que os comentaba, del creador de contenido Mr. Llamas, es para echarles un breve vistazo. Es decir, él va a presentar algunas palabras rúnicas nuevas que no han existido nunca en el Diablo 2 original, por decirlo así. Y aquí realmente lo que nos está diciendo es que están trabajando, están pensando, el equipo está mirando de qué tiempo poner en el reset. Es decir, hemos estado pendientes de las conversaciones de la comunidad acerca de este tema. La duración es algo que el equipo todavía sigue intentando calcular a medida que trabajamos, pero pretendemos generar esa emoción de una clasificación nueva al mismo tiempo que establecemos un periodo de duración que cumpla vuestras expectativas. Es decir, había mucha gente que decía que la clasificación iba a ser, o sea, es decir, que el reset iba a ser en tres meses, otra gente que decía seis meses, un año, ¿vale? Ha habido rumores de todo tipo cuando no se sabía. Y eso es lo que están mirando. Ahora mismo estamos pensando en temporadas de la clasificación de cuatro meses. Esto es lo que están pensando, cuatro meses. Realmente antes, yo prefiero seis meses, sinceramente. En vez de cuatro meses, seis meses, porque farmear en Diablo 2 es complicado, es esencia de Diablo 2, evidentemente, sobre todo cuando tiene bugs, fallos y tal. Pero cuatro meses yo lo veo muy poco. Yo creo que deberían de poner seis como mínimo, seis como mínimo, porque para conseguir muchísimas cosas tienes que estar muchas horas al día. Esa es mi opinión. Entonces, hay mucha gente que no tiene tantas horas al día. Cuatro meses es muy poco. Quizás hay personas que juegan los fines de semana solamente, a lo mejor dos, tres horas. O hay gente que juega una hora, hora y media al día. Entonces, claro, depende qué palabras rúnicas se quiera hacer, pues evidentemente no va a llegar en la vida. O sea, yo esto de cuatro meses lo veo complicado. Yo pondría mínimo seis meses. Seguiremos valorando la opinión y las preferencias de la comunidad en relación a esto, a medida que nos acerquemos al parche 2.4. Es decir, aún no saben si escucharnos o no, básicamente. Luego, cambios de equilibrio de clase. Esto viene siendo de que, vamos a resumirlo bien. Un amazona, por ejemplo, ya sabemos todos que es de jabalina o de arco. Pero, ¿qué pasaría si la amazona pegara a cuerpo a cuerpo? Pues eso es lo que está poniendo aquí. La agilidad y la versatilidad de la amazona no tiene parangón. Nos gusta el estado actual de esta clase y creemos que está bien equilibrada. Sin embargo, esto nos parece una oportunidad para mejorar sus habilidades cuerpo a cuerpo. También queremos reducir los requisitos de las habilidades cuerpo a cuerpo para que haya más libertad a la hora de repartir los puntos de habilidad. Es decir, van a potenciar lo que es el cuerpo a cuerpo para la amazona. Además, también pensamos en mejorar algunas habilidades del árbol de arco y ballesta para optimizar la jugabilidad con estas armas en dificultades más elevadas. Es decir, habilidades que no servían o que no quitaban mucho, pues ahora las van a balancear para que en infierno podamos ir un poquito más sobrados. De la asesina, básicamente, lo que van a hacer es, está por aquí, las artes marciales. Puede dar mucho más de sí. Van a modificar o van a potenciar un poquito más lo que son las artes marciales. Pero es que, además, también están las trampas. Algunas habilidades de trampas que no se usan demasiado, evidentemente, como la de fuego. Por lo que vamos a reevaluar los requisitos de sinergia para promover más configuraciones de trampas y beneficios de aumentos de daño. Esto también lo van a hacer. Entonces, claro, esto quiere decir que si, por ejemplo, no usamos mucho la trampa de fuego porque es de fuego y nos conviene más la de rayo, pues, evidentemente, habrán sinergias que potencien más la de fuego porque la de fuego, como ya sabemos todos, no hace el mismo daño que las de rayo. Luego, el bárbaro. Aquí el bárbaro pone la fuerza del bárbaro es inmensa, pero vemos la oportunidad de añadir más variedad a sus habilidades de combate. Queremos agregar más posibilidades de habilidades de combate, como salto ofensivo o resguardo lúgubre. Esto básicamente quiere decir que van a potenciar estas habilidades. Al mismo tiempo que reconsideramos los requisitos de sinergias de las habilidades para daros más motivos por los que gastar puntos de habilidades de combate concretas. Esto quiere decir que van a potenciar habilidades que en el bárbaro no se suelen usar. Además, creemos que los bárbaros de lanzamiento pueden gozar de más éxito, así que queremos mejorar las habilidades de lanzamiento doble y dominio del lanzamiento. Evidentemente, lo van a potenciar más porque aunque es divertido jugar con un bárbaro, digamos, de lanzamiento, pues no tiene el mismo efecto, evidentemente, que un torbellín o un frenesi. Es muy diferente, es muy diferente. Entonces hay mucha gente que esto realmente ni se lo plantea. Del druida, bueno, del druida básicamente van a mejorar las invocaciones. La fiera salvaje del druida hace que todas las criaturas se entremezcan. Dicho eso, consideramos que hay formas de mejorar algunos aspectos de esta clase. Desde nuestro punto de vista, algunas habilidades de fuego no salen bien paradas, así que vamos a dar una vuelta de tuerca a los retardos de lanzamiento de estas habilidades. Probar mejoras para algunos de los componentes de daño físico y mejorar las sinergias. También vamos a analizar posibles ajustes que afectan a otras habilidades elementales que se usen poco. Por otro lado, queremos mejorar los controles de explosión ártica, cómo permitir una forma más libre mientras se canaliza o no estar fijado únicamente a un enemigo a la vez. En cuanto a las habilidades de invocación, creemos que flojean en dificultades elevadas, exactamente. Por ello, estamos considerando aumentos de salud por nivel, mejoras prácticas más daño infligido y sinergias nuevas para cuervos, lobos y lianas. Esto es muy necesario para druida de invocación porque realmente lo que nos hace ser es de supor, pero daño realmente no es que hagamos demasiado, a no ser que vayamos evidentemente muy bien equipados. Por último, estamos valorando mejoras para las habilidades de hombre oso, principalmente en mejorar las sinergias para que potenciemos un poquito más ese daño. El nigromante. Del nigromante van a mejorar lo que son habilidades de veneno y hueso. Bueno, vamos a leerlo. El comandante de la muerte no tiene problemas para enviar a sus enemigos a la tumba. Al igual que el amazona, nos gusta cómo está actualmente el nigromante. No obstante, tenemos la ocasión de mejorar invocaciones concretas que creemos que se usan poco. Vamos a equilibrar los daños elementales de los magos esqueléticos y a incrementar la efectividad de los golems menos utilizados. Por otro lado, también hay cabida para mejorar habilidades de hueso en dificultades elevadas, así que vamos a ajustar las sinergias en este aspecto. También voy a decir que un nigromante de hueso es bastante sencillo de subir y en infierno va muy sobrado con un equipo decente. De hecho, yo tengo uno en el canal con objetos un poquito caros, pero para que veáis el daño que llega a hacer, es muy bestia. A mí es uno de los que más me gustan, la verdad, el de hueso. Igual que el de explosión de cadáveres también, pero son muy típicos. Paladín. ¿Qué van a mejorar del paladín? Pues la cólera del celote sagrado es gloriosa y pese a ello creemos que algunas habilidades de combate se usan poco. Así que vamos a ver cómo podemos cambiar eso, por ejemplo, con el puño de los cielos, evidente. De forma que los jugadores tengan más motivos para gastar puntos en desbloquearlas. También consideramos que esta situación como una oportunidad para incrementar las habilidades de aura ofensivas. Esto supone realizar mejoras a las auras de daño del área de efecto para que sean más efectivas a corto alcance. Y también queremos mejorar espinas de forma que tenga una mejor progresión y su daño sea más fiable en niveles más elevados. Para infierno nos puede ayudar muchísimo incluso. Eso depende cómo lo hagamos. Esto de espinas para los ubers puede ir bastante bien. La hechicera. Bueno, ahora es el turno de la hechicera y realmente lo que dice aquí es que van a mejorar las ventajas de armadura helada, gélida y glacial para que sean diferentes. Evidentemente estas armaduras pues son muy parecidas entre ellas. Yo por eso siempre me quedaba en armadura helada y no me iba a glacial porque los digamos que gastábamos dos puntos como prerequisitos. Y luego teníamos que subir un poquito esta. Entonces evidentemente yo siempre me he quedado en armadura helada por eso mismo. A veces la he aconsejado pero no me hace mucha gracia aconsejarla. Prefiero quedarme en armadura helada y guardarme estos dos puntitos. Y bueno, aseguro que dice aquí que van a meter mejoras entre ellas. También estamos pensando en añadir más posibilidades de configuración centradas en habilidades de rayos menos utilizadas experimentando con más sinergias entre habilidades. Como hagan esto yo intuyo que la pueden liar parda. Por último también vamos a darle un repaso a las habilidades de fuego y a mejorar las menos usadas como hidra. Hidra la verdad es que es bastante buena. Así que es verdad que es una habilidad muy lenta pero es bastante bastante buena. A mí me gusta mucho. De forma similar a Explosión Ártica queremos realizar mejoras de control del jugador a la habilidad de infierno para que su uso no sea tan tosco. O sea que no sea digamos tan pesado el usarlo o sea tan incómodo. Realmente la hechicera hay un par de puntos buenos pero esto de la rama de rayos ya que es mi favorita no me convence de que toquen mucho esto ¿vale? Porque ya la de rayos con infinito está bastante rota. Pero lo que sí que deberían de hacer en la hechicera es intentar mejorar un poco el tema de bajar las resistencias o inmunidades a los enemigos en infierno porque es de las más puteadas que hay en el juego. Es decir una hechicera básica normalita para alguien que no tenga mucho tiempo de juego si se va a infierno no va a hacer nada porque es que todo es inmune. Y esto es lo malo que tiene la hechicera. Entonces claro esto es un punto donde tendrían que darle un poquito más el apoyo sobre todo para aquellas personas que quieren jugar con una hechicera solo. Es decir en single player por ejemplo o en no ladder sin gente evidentemente ¿vale? Todo puede ser. Entonces es una forma de digamos facilitar un poquito más a la hechicera. Pero bueno esperemos que no la líen. Y ahora vienen los cambios de mercenarios y nuevas palabras rúnicas ¿vale? Y aquí ya el texto pone y eso no es todo. Los cambios de equilibrio de clases no son los únicos que quieren los jugadores. Entonces hemos visto muchos comentarios de la comunidad sobre los mercenarios. Así que vamos a mejorarlos de diversas maneras. Yo espero que el mercenario de verdad lo digo yo siempre lo he pensado. A mí me encantaría llevar un yo que sé negromante y tener un mercenario que fuera mi hechicera no la mía sino otra hechicera pero con las mismas habilidades de la hechicera y poder crear un hábil para ella que sea como más recortado que no sea tan poderosa como las que nosotros solemos hacernos ¿no? Para no tener tanta ventaja y si lo hicieran pues poner una dificultad más por ejemplo las dificultades son normal pesadilla infierno pues que pongan la dificultad apocalipsis por decir algo ¿vale? Esto daría muchísima vida también al juego. Una dificultad nueva con mejoras en los mercenarios como por ejemplo sustituirlos por personajes o clases del juego que sean jugables. Si no hacen esto pues que el mercenario pueda tener un saco para meter objetos también que tenga su propio inventario. Eso sería una grandísima ventaja pero una brutalidad porque a la que estamos llenos nosotros nuestro inventario y el baúl está lleno ¿qué hacemos? Es agobiante. Así que es verdad que tenemos las digamos el alijo compartido pero es que el alijo compartido también se gasta y si tú te creas una mula el alijo compartido también lo vas a tener lleno y si te vuelves a crear otra mula el alijo compartido lo volverás a tener lleno por lo tanto siempre vamos a acabar con mulas y el que diga que no tiene mulas miente así de claro. Luego en el futuro habrá nuevas recetas del cubo rádrico, cambios en los objetos de conjunto y nuevas palabras rúnicas. Las nuevas recetas del cubo rádrico permitirán mejorar la calidad del objeto del conjunto es decir los del set para abrir aún más el abanico de posibilidades de la configuración de objetos y los cambios en los objetos actualizarán los conjuntos que no ofrecen un buen rendimiento para que tengan más bonus incentivando así a los jugadores a buscar objetos de conjuntos completos y parciales para complementar los cambios de las habilidades de clase mencionados antes es decir que lo van a hacer por ejemplo vamos a coger un sigón si nosotros tenemos una receta del cubo rádrico que nos mejore el set de sigón tendrán otras estadísticas bastante más poderosas vale es lo que se viene refiriendo a esto y que podamos usarlo en otras clases evidente vale aquí ya lo pone incentivando así a los jugadores a buscar objetos de conjuntos completos y parciales para complementar los cambios de las habilidades de clase mencionados antes y luego por último se añadirán nuevas palabras rúnicas para complementar los cambios de habilidades y los mercenarios de la actualización esto ya os he dicho lo que yo pienso sobre el tema de los mercenarios y las palabras rúnicas ni puta idea de lo que pueden hacer pero aprovechando esto yo pienso que sería un buen punto hacer palabras rúnicas que se basen en bajar resistencias enemigas de esta forma sería mucho más fácil más sencillo quitar lo que son las inmunidades para que la hechicera tenga ese punto a favor ya no hace falta que toquen a la hechicera o que faciliten las cosas a la hechicera sino que tengan más palabras rúnicas o sea que pongan más palabras rúnicas para bajar resistencias enemigas a los enemigos evidentemente esto sería un gran gran punto sobre otras cosas que podrían hacer pues no tengo ni idea no se me ocurre nada pero se han dicho muchísimas muchísimas en el canal pero bueno esperemos que no la lien mucho y que bueno que lo mejoren bastante yo creo que están decididos a cambios por lo que están poniendo aquí están muy decididos a cambiar muchas cosas del juego pero bueno tenemos que verlo y luego por último retransmisión del informe de desarrollo con mister llamas en su canal de twitch aquí lo tenéis el día 16 a las 11 am vale pst bueno es el que va a presentar incluso va a enseñar alguna palabra rúnica en directo de las que pueden hacer bueno las que podemos hacer en el nuevo parche en el 2.4 vale aquí ya pone que esta publicación sólo es un breve adelanto de los próximos cambios y características que llegarán en el parche 2.4 a principios del próximo año para obtener más información os invitamos a que os unáis al creador de contenido de la comunidad mister llamas y al diseñador jefe de diablo 2 resurrected robert gallerani en su retransmisión que servirá como presentación y ocasión para que los miembros de la comunidad hagan preguntas estaremos deseando enseñaros más cosas y hasta chicos simplemente sería esto este año ha sido increíble para diablo 2 resurrected y le deseamos felices fiestas feliz año nuevo a toda la comunidad bla 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 sí sí pero muchas denuncias habéis tenido ha sido un año maravilloso sobre todo para blizzard haber hecho las cosas bien desde el principio madre mía bueno voy a ser chicos esto es todas las últimas noticias que hay de diablo 2 en la página oficial vale también le tengo que dar las gracias a dark y a izaros por haberme dado el chivatazo para yo poder subiros este vídeo para informaros a todos vosotros y algo muy importante que os tengo que decir a todos vosotros que muchos me lo estáis preguntando este canal no solamente está dedicado a diablo 2 resurrected de hecho os voy a contar un secreto y este canal iba a ser exclusivamente para warframe pero un día me dio por jugar a diablo 2 y bueno decidí subir vídeos porque es un juego que tiene mucha tela y bueno pues como me lo paso bien también pues empecé a subir vídeos vale pero en este canal también tendremos warframe tendremos los dark tendremos bueno juegos donde habrán guías para informar a todos para enseñar a todos para que todo el mundo aprenda sobre todo que sea buildeable vale y dentro de poquito pues tendré un poquito más de tiempo para dedicarle al canal así que un poquito de paciencia que dentro de nada vamos a tener vídeos a punta para chicos vale quiero que sepáis esto quiero dejarlo claro muchos de vosotros me estáis pidiendo vídeos de warframe porque bueno en cierta forma os he enganchado yo me lo estáis pidiendo por discord ahí en privado oye cómo se hace esto haz un vídeo oye cómo se hace lo otro hazme un vídeo entonces bueno me siento culpable de haberlos enganchados y evidentemente también voy a subir warframe que como ya os digo es lo primero que iba a hacer es bueno el canal iba a ser dedicado a warframe vale pero va a ser dedicado a todo aquel juego que me atraiga que me guste y que tenga mil y una posibilidades de buildear diablo 2 va a mejorar mucho con el tema de las builds por lo tanto vamos a subir las que nos quedan de diablo 2 expansión pero aparte vamos a subir las nuevas cuando estén en su momento porque se van cambiando sinergias pues algunas posibilidades nuevas vamos a tener y sobre todo warframe warframe tiene mogollón de personajes donde vas a poder farmear de todo y vas a poder buildear de todo y a todos os digo que si os gusta diablo 2 resurrected warframe os va a encantar eso segurísimo vale chicos así que nada gracias por entenderlo y como siempre os digo cuidados mucho que nos vemos en el próximo vídeo bye bye